11 años, que fue abandonada por sus padres en las escaleras del orfanato de Nueva York la noche del 28 de diciembre del 1922. Y a mirarlo, que usted no puso una gran cantidad de rojones con el arrojón. Un micrófono, ¿será bien? Sí, así es, 50 mil dólares. ¡Wow! ¡50 de los grandes! ¡Es el chiste! ¡Pero! ¡Ya lo han oído, queridos oyentes! ¡Caboche! Bueno, quiero agradecer a todos y especialmente quiero agradecer a los fabricantes de la pasta de dientes y Odea. ¡Y a mí! ¡Adiós! Pero, ¿por qué estoy leyendo por eso? ¡Adiós! ¡El monstruo es Oliver Borus! ¡Vino a decir a los padres de la niña, que tienen un cheque de 50 mil dólares y una hija maravillosa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Fuero! ¡En su fuerza! ¡En su grado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya! No hay alma que hay que pedir, que eres tú, mi amor de la gracia, te voy a cantar con reír. La bendición no te deseo, que eres tú, mi amor de la gracia, te voy a cantar con reír. Que eres tú, mi amor de la gracia, te voy a cantar con reír, que eres tú, mi amor de la gracia, te voy a cantar con reír. La bendición no te deseo, que eres tú, mi amor de la gracia, te voy a cantar con reír. Gracias.